Cuando nos planteamos la posibilidad de que haya vida en otros planetas, nos enfrentamos a dos opciones intrigantes. Una es embarcarse en un viaje alucinante largo a otro sistema solar que llevaría decenas de miles de años. Imagínate vivir hacinado en una nave espacial durante toda tu existencia, con dos mil generaciones yendo y viniendo, todo ello con un estricto control de la población. No es precisamente un paseo por el parque. Afortunadamente existe la otra opción, Marte. Marte tiene algunas ventajas empezando por su proximidad. Además le permite a un equipo avanzado establecer una infraestructura básica. Y aquí hay un giro interesante. Un estudio reveló que el equipo debería estar formado íntegramente por mujeres. Los científicos del Equipo de Medicina Espacial de la Agencia Espacial Europea han llevado a cabo un estudio publicado en Scientific Reports que revela que las mujeres astronautas tienen algunas ventajas interesantes en la exploración espacial. Descubrieron que en comparación con sus colegas masculinos, las astronautas tienen menos necesidades para hidratarse, gastar energía, consumir oxígeno, producir dióxido de carbono y calor metabólico durante las misiones. Ahora hablemos de números. Según el estudio, durante una misión de 1.080 días, una tripulación de cuatro mujeres necesitaría unos 1.700 kilos menos de alimentos. Haciendo números, esto podría ahorrar más de 158 millones de dólares y liberar más espacio para el envasado de alimentos. En otras palabras, es como liberar un 4% del volumen habitable de un módulo Halo Gateway en la estación espacial en órbita lunar de la NASA. Y aún hay más. Pasar tiempo en microgravedad causa estragos en el cuerpo de los astronautas. Los músculos se encogen, los huesos se debilitan y la capacidad física general disminuye. Y ahí es donde entra en juego el ejercicio de contramedidas. Es un ejercicio diseñado para contrarrestar los efectos de la ingravidez. Ahora viene la parte divertida. Las mujeres astronautas perdían un 29% menos de agua a través del sudor durante el ejercicio, lo que significa que necesitaban menos agua para rehidratarse. Aparte de la eficiencia de los recursos, también hay ventajas en términos de espacio de trabajo. Cuando se asinan varios astronautas en un espacio reducido, como en la ISS, resulta más práctico contar con tripulantes más pequeños. Imagínate a varios astronautas trabajando hombro a hombro o espalda con espalda en espacios reducidos. Con tripulaciones de menor tamaño, incluso la nave Gateway propuesta por la NASA podría funcionar sin problemas en sus reducidos habitáculos. Así pues, según las conclusiones de este estudio, parece que tener tripulaciones compuestas exclusivamente por mujeres en futuras misiones de exploración espacial presenta ventajas operativas. Hablando de misiones tripuladas exclusivamente por mujeres, emprendamos un viaje estelar por el universo de las mujeres en el espacio. Es hora de vivir una aventura intergaláctica llena de logros revolucionarios, valientes exploradoras y descubrimientos. Es marzo de 2023. Y el número de mujeres increíbles que se han aventurado a la última frontera ha alcanzado la impresionante cifra de 72. Estas viajeras espaciales han dejado su huella en el cosmos y en la historia, gracias a sus importantes contribuciones a la Estación Espacial Internacional y más allá. Pasaron largos períodos a bordo de la ISS, se embarcaron en misiones de corta duración o se unieron a los vuelos de ensamblaje del transportador espacial. Inclinamos nuestros cascos espaciales hacia estas extraordinarias mujeres de diversas naciones que han esculpido su nombre entre las estrellas. Pero no olvidemos a las inspiradoras pioneras que les allanaron el camino. Las mujeres en Tierra también han desempeñado un papel crucial en la exploración espacial, como directoras de centro, gestoras y directoras de vuelo que han asumido innumerables funciones para impulsar nuestra búsqueda del conocimiento del cosmos. La era de las mujeres en el espacio se inició el 16 de junio de 1963 con una misión de tres días. En enero de 1978, la NASA anunció la selección de 35 nuevos astronautas, seis de ellos mujeres, para el programa de transbordadores espaciales. El número de mujeres astronautas es pequeño, pero está aumentando exponencialmente. Si nos desplazamos en el tiempo unos años más, hasta el 18 de junio de 1983, veremos que la astronauta Sally Wright se convirtió en la primera mujer estadounidense en aventurarse en el espacio. Pasó siete días a bordo del transbordador espacial Challenger. Luego se produjo otro acontecimiento histórico. El 25 de julio de 1984, una astronauta salió de los confines de su nave durante su segundo vuelo a la estación espacial, convirtiéndose en la primera mujer en participar en un paseo espacial. Pisándole los talones el 11 de octubre del mismo año, Katherine Sullivan dejó su propia huella al completar el primer paseo espacial de una mujer estadounidense desde el transportador espacial Challenger durante la misión STS-41G. El cielo ya no era el límite para estas extraordinarias exploradoras. Demosle un saludo estelar a Helen Sherman, que logró el honor de ser la primera persona del Reino Unido en aventurarse en el espacio. Sherman tenía entonces solo 27 años y fue seleccionada entre 13.000 candidatos. Durante la misión Juno en mayo de 1991, realizó interesantes experimentos de ciencias e incluso charló con escolares británicos desde el cosmos. A continuación, Roberta Bondar. Era enero de 1992 y el Discovery despegaba hacia el espacio. A bordo iba la doctora Bondar, la primera mujer canadiense que se aventuró más allá de nuestra atmósfera. No es una astronauta cualquiera, es neuróloga. Durante su misión de ocho días, nos deslumbró con más de 40 experimentos alucinantes. Luego está la fabulosa Mae Jemison, una verdadera pionera. En septiembre de 1992 hizo historia como la primera mujer afroamericana en el espacio. Imagínatela surcando el cosmos en la misión STS-47 Space Lab J de Lendevoie. La doctora Jemison tenía la misión de realizar asombrosos experimentos científicos. Ahora conoce a Ellen Ochoa, una superestrella multitarea. Seleccionada como astronauta en la promoción de 1990 de la NASA, Ochoa fue la primera mujer hispana en el espacio. A bordo de la misión STS-56 del transportador espacial Discovery, nos deslumbró no solo con sus proezas científicas, sino también con su talento musical. Así es, Ochoa trajo su flauta y les dio una serenata a las estrellas durante su tiempo libre. Y también quiero referirme a Aileen Collins. Se trata de una astronauta estadounidense que realizó importantes contribuciones a la exploración espacial. Comenzó su carrera como instructora de vuelo y piloto de pruebas, y se convirtió no solo en la primera mujer en pilotar un transbordador espacial, sino también en la pionera que comandó su propia misión. Se jubiló de la NASA en 2006. Su liderazgo y sus logros allanaron el camino a las futuras generaciones de mujeres astronautas. Arabia Saudita acaba de enviar también a la impresionante Estación Espacial Internacional a la primera mujer astronauta del reino. La astronauta saudí Rayana Barnawi estará acompañada por el explorador espacial Ali Al-Khani, y se embarcarán en este viaje como parte de la tripulación AX-2. En realidad es una doble celebración. Es un éxito para el país, pero también para la industria, porque se trata de una misión privada que ha contribuido al turismo espacial. Existen diferentes tipos de misiones privadas. En primer lugar tenemos el turismo espacial orbital. Es el paquete de lujo de los viajes espaciales. Darás vueltas alrededor de nuestro hermoso planeta haciendo piruetas y giros como un acróbata celestial. Lo siguiente en el menú es el turismo espacial suborbital. Alcanzarás el borde del espacio, lo suficiente para que tu corazón lata a mil por hora y tus ojos salten como los de los personajes de dibujos animados. También tenemos el turismo espacial lunar. ¿Cuál prefieres? Otro récord es el de Peggy Whitson. Pasó casi 377 días en el espacio. Hablemos ahora de los paseos espaciales. Whitson cuenta con 40 horas de caminatas espaciales, lo que la sitúa entre los 30 primeros poseedores del récord. Pero su colega Azunita Williams se lleva la palma con más de 50 horas de gloria. Williams es una auténtica campeona de los paseos espaciales. Está entre los 10 mejores astronautas del mundo y en la lista de los 5 mejores de la NASA. ¿Hemos mencionado que Williams corrió una maratón en el espacio? Sí, has escuchado bien. Se subió a la cinta de correr de la estación espacial y conquistó la maratón de Boston en 2007. No pierdas de vista a Williams porque está batiendo récords y haciendo que la exploración espacial sea aún más extraordinaria. Hemos hecho un viaje cautivador por el universo de las mujeres en el espacio. Estas extraordinarias astronautas rompieron barreras y llevaron a cabo experimentos pioneros. Hay muchos más nombres que mencionar. Tal vez puedas comentar algo más para tus compañeros geniales.